¿Qué pasa si hay serpientes o si se le puede comer un cocodrilo? El cocodrilo no me va a comer. No hay serpientes. Vamos a caminar 8 minutos para llegar a la laguna, lanches impulsadas con un robo de madera para no contaminar, no mostrar los animales. En la visita conocemos dos especies de mandlares, lo que son aves, flores, humedas verdes, torturas de agua dulce, cocodrilos. Todos los animales se vienen de manera libre, en suave y natural. Como comparativa, no porque estamos en el patrimonio. Hay que hacer una jaula o una reja, lo de abajo son reflexiones. Estamos llevando un proyecto de reforestación de manglar, 57 hectáreas de manglares, 126 mil plantas. Y de esta manera ayudamos a que el ecosistema siga existiendo. El paseo, después de la actividad del recorrido, vamos a hacer liberación de tortugas. Tenemos un campamento de tortugas marinas. ¿Qué hacemos dentro de la conservación de tortugas marinas? Caminatas en las noches, en 5 kilómetros, 200 metros de playa. Si encontramos huevo de tortugas, lo recolectamos y lo incubamos en un corral. En la especie de la golfina, que es la que vamos a liberar ahorita, tarda de 45 a 50 días incubados. Cuando nacen, hay que regresarla nuevamente al océano. Es un trabajo de aprovechamiento no extractivo. En la escuela solamente es conservación, cuidado de la especie, por la cuestión de que los huevos en muchos lugares sirven como alimento. Entonces, también es otra actividad que vamos a realizar. El ecoturismo es una forma de interactuar hombre y naturaleza sin usar una jaula, sin usar una reja, en la que ni las personas ni los animales estaban afectados. Les por ahí comentaba de los cocodrilos, la actividad es totalmente segura, no hay ningún riesgo, no nos mojamos para nada. Un imán, al colocarlo en la arena, los minerales vienen hacia el imán. Es la forma más fácil que se tiene para demostrar la alta concentración de minerales que tiene la playa. Voy a observar, mira. A ello se debe el color. No es que esté sucia o esté contaminada la arena. Este mineral lo encontramos en Ventanilla, una parte de Mazunte, Playa Mermejita. Después, la mayoría de las playas en la costa de Oaxaca, la arena es más amarilla, más larga, más gruesa. Es totalmente diferente. Las únicas teorías que tenemos acerca de este mineral es que puede provenir de lo que dice el océano. Tenemos un oleaje conocido como mar abierto. En algunas temporadas del año, olas de 8 hasta 10 metros de alto. ¿Cómo se llama mineral? Magnetica. Así es. No hace daño a la salud, solamente si caminamos descalzos. A la mediodía de la temperatura. Esto ahora ya no tiene ninguna... Puede ser que afecte a la mano. A ver, díganle ustedes que ponga su mano para ponerle un poquito de mineral. Nada más extiendela. Vamos a ver, miren. Cuánto mineral tiene. ¿Su limán? Vamos a ver el experimento. Si pesa. Si, es más pesado de lo normal, de hecho. Pesino la mano así. Vamos a pasarle el limán por debajo de la mano y vamos a ver cómo a su compañero se le cae la mano. Ok. Estoy preparado. ¡Ay! ¡Es increíble, amigos! Siento cómo atraviesa el metal mi cuerpo. Cálmate, Wolverine. Así es. Soy un ex-men, güey. Eso ya lo sabemos. Al colocar el limán encima, empieza a seleccionar el puro mineral. Es más sorprendente cuando es tu mano. Así es. Pues pueden ver, se le echen a lo que es el mineral y queda la arena normal en la mano. Bueno. Todavía quedó algo de mineral. Antes de que pasara eso, se convierte en un ciudadano. ¿Alguno de ustedes quisiera? Salvé una vida. Salvé una vida. Aquí ya se ve más oscuro, miren. ¿Ya la puedo tirar? Sí, ya. No sabía. No sabía. Todo el tiempo. ¿Está? Ay, no se siente. Ah, no se siente. Ah, no se siente. Está muy bien. ¿Se ve cómo se mueve? ¿Se ve cómo se mueve? No se siente. No se siente. No se siente. No se siente. Ahora pásenme una llave. Por Dios. Sí, claro. ¿Una mano? Ah, esto fue lo del chico. Sí, ¿no? El cojoderío. No, no. Que fue por eso. ¿Con la fondo así? No, es porque te queman, ¿no? Ok amigos, esa es la razón por la cual la arena es oscura, es negra, no es que está sucia o está contaminada. Si estamos preparados vamos a caminar juntos por este lado, ok? Vamos avanzando si gustan. Vamos Vitor. Y tú, uuuh, supías que tanto me he metido. Y tú, uuuh, por favor, es que estoy muy espantada. Lo que pasa es que en el mescal le ponen cañales, digamos así. Le ponen hongos también. Hongos, viangra, entonces a veces es una combinación. Pero puede ser para el camino. Yo voy a esperarlos porque voy a estar con ustedes en la liberación, entonces va a ir el compañero Víctor, Manuel y Abelardo, son otros dos, yo les espero para que cuando salgan del tour yo ya esté en la laguna para hacer la liberación. Perfecto, vale, gracias. Gracias. Sí, sí, sí. No, aparte de ayer como era la chelita y el whisky con agua, de hecho el whisky... Y el cansancio, todos extrañamos en el cansancio. Ja, más que nada eso. Y aún así no nos ocultamos feo. Bueno, como ahorita varios, que ya los dobló. A ver, un rato, un rato que me dicen la fiesta. Me acuesto y después... Ay, pasadame, esos chicos se nos van a robar ahí. Pero... Ay, perdón. Tenemos que hacer el cansancio que nos trae el caldo marihuana. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oro. Ah, qué chulo. Adiós. F Massimo. Adiós. Adiós. ¡Adiós! Adiós. 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 ¿Qué es el bosque de la selva? ¿A ver otro? No es tan común Ahí soy yo ¿Tiene problemas de casa aquí? ¿A poco? ¿O te tiras al mar? ¿De cuántos es el equipo? La embarcación es para 12 pasajeros Ahorita se va a dividir Y los dos morros 7 Y el compa 8 Acérquense grupo, acérquense un poquito Para darles una información ¿Qué es el bosque de la selva? ¿Qué es el bosque de la selva? ¿Qué es el bosque de la selva? Allá al fondo está la ventanilla La roca Espero que todos alcancen a escuchar Esa roca es la que simboliza el nombre de nuestra comunidad Talla Ventanilla Laguna Ventanilla Este lugar fue fundado en el año de 1969 En el año 2013 Nos contactó un profesor de la Universidad del Mar Quien es profesor de Historia y Antropología de Fin Su nombre es Óscar Olivo Es de la Universidad del Mar de Huatulco Nos platicaba que fue una hipótesis de investigación Consideraba que esa roca fue construida Los 10 que quieran con Abelardo Otro 10 conmigo Vamos a pasar a la embarcación Vamos a recharlo Ocupemos los bancos A rechupen a ustedes A rechupen a los bancos A rechupen a los bancos Para que ustedes se acuerdan que esta 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 Vamos a poner la mirada Vamos a poner la división Esta es la división entre el mar y la laguna Esta división desaparece No crece desde junio, julio, agosto, septiembre Es donde la laguna se Se muere en el mar La laguna de Ventanilla La alimenta el río Se baja desde la sierra sur de Oaxaca En estos meses En estos meses En estos meses La laguna de Ventanilla La laguna de Ventanilla La laguna de Ventanilla Trata de ser Dime si metió Dime si metió ¿Qué es eso de ahí? No, no es ese No es un cucurito ¡Ay! ¡Me está para allá! Me está para allá por favor No, no hay que sacar las manos No, no hay que sacar las manos Y eso me da más nervios Bueno chicos, vamos a dar inicio Mi nombre es Abelardo, cualquier duda, pregunta, consulta o contada confianza Quiero pedirles una hora aproximada De su atención Para que ustedes me puedan entender En esta interpretación ambiental Vamos a poner la mirada Miren, mano izquierda donde está el cocodrilo Pueden ver la división entre lo que es el mar y la laguna Esta división desaparece Los meses de junio, julio, agosto, septiembre Es donde la laguna se une con el mar A esa conexión se le denomina como bocabarra o estuario Es la conexión del agua dulce con el agua salada La laguna de Ventanilla la alimentan ríos que bajan desde la sierra sur de Oaxaca En esos meses que les mencioné Junio, julio, agosto y septiembre Incrementa lo que es el nivel de la laguna Eso hace que la barrera de arena desaparezca Ahora sí, continúen con lo que venía Entonces después los cocodrilos van al mar Pueden pasarse al mar Porque pueden tolerar la salinidad por muy poco tiempo De hecho el mar lo ocupan como su medio de transporte La especie de cocodrilo que tenemos aquí en lo que es la laguna de Ventanilla Se le denomina la especie como cocodrilo acutus Es una de las especies más grandes aquí en la república mexicana Wow Así, con la tranquilidad del mundo ¿Y se han comido gente los cocodrilos? Ahorita no Siempre hay una primera vez que se han comido Y acá sí está bien tranquilo Está muy tranquilo De hecho los cocodrilos son muy tranquilos Este tipo de especies en lo particular Es una especie muy tranquila Únicamente atacan con los siguientes agredidos O con lógica Si yo he ido a su territorio Si me meto a nadar o algo a la laguna Es muy lógico que él me va a atacar No creo No creo Mira vienen todos No, vienen con cara de espantados Se les cayó uno Vano Aquí pues la importancia o la importancia para nosotros es darles a conocer Qué tan importantes son los ecosistemas de manglares que encontramos en el planeta tierra Para empezar los manglares funcionan como un pulmón para la tierra Una incubadora natural, un filtro de agua o una barrera natural contra huracanes, tormentas o ciclones El mangle blanco se encuentra al inicio de lo que son las playas Ellos se encargan de controlar lo que es la salinidad que se llega a infiltrar del mar a la laguna La laguna cuenta con un 90% de agua dulce El 10% que es la mínima cantidad de agua salada El agua de la laguna es agua salobre o salida Salobre Excelente ¿Y qué es lo que se muere? Te comieron, ¿verdad? No No, no hemos comido Aquí viene, el motor me esta marcando que ya comieron mucho Está bien Que ese ladito estuvo de más Estamos recorriendo una profundidad aproximada entre los 4 hasta 6 metros ¿Y ese qué es? Ese es un pelícano ¿Un pelícano? ¿Águilas no hay por aquí? ¿Perdón? ¿Águilas? Hay águilas, halcones ¿Ah sí hay? Gavilanes ¿El águila que es de aquí? ¿Qué tipo es? El águila caminera Hay águila pescadora Hay el gavilán zancón ¿El águil americano hay? Hay de muchas especies Para ser precisos, de aves son 650 especies en la zona costera De Oaxaca Normalmente la flor nace siendo de color amarillo Por la tarde se suele de color naranja Y el otro día amanece siendo de color rojo La flor cambia de color debido al cambio de la temperatura de la flor Cuando va bajando la temperatura va cambiando de color la flor ¿Se regresa otra vez a blanco? Eh, no La vez es amarilla En la tarde es naranja Y el otro día de color rojo Muere siendo de azul Y nada más va cambiando Y solamente tarda 24 horas Con el transcurso del día Todo lo tarda 24 horas En algunos lugares de aquí del estado de Oaxaca Pero no sé cómo es el rato para... Amor, qué brasa Ah, ya Espátula rosada Eso ya estaba planeado Venga, porque iban a venir ustedes por eso Estamos aquí limpio pasado Sí Ya ahorita al final le quitamos el tapón a la lancha Ah, bueno Igual estaba planeado Para quitar a la froneta de mano Ya nos están poniendo un atraco este cocodrilo Mano derecha hay un cocodrilo Si se acerca demasiado un cocodrilo no hay que secarle las manos No, no, no Ahorita le haces un cocodrilo No, no, no Ahorita le haces un cocodrilo Ay, yo ya lo viví Ay, yo ya lo viví Ah, es el que está ahí adentro Ya se metió Ya se metió No, pues no se mueve Que duele la música Que duele la música Y ese es... ¿Pero va para allá o no? No, eh, uno de los más grandes Eh, uno de los más grandes Eh, mire, encuentro menos 20 Pero, ahora sí que... Pero, ahora sí que tenemos un poco adictivo que la encontramos Adiós Adiós ¡Ah! 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 Al costado izquierdo Ya estamos encontrando a la otra especie de madre ¡Coco! Oye, don Coco ¡Ah! 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 atención ¡Ah! ¿Y qué hay pescados aquí? Hay una gran cantidad de peces. No se practica la pesca, entonces aumenta. Al no practicarse la pesca dentro de la laguna, pues la cantidad de peces aumenta. La comida de los motoristas va a ser, digamos, buena, y por ese motivo no se van o no emigran los peces. ¿También en Veracruz? Sí. Ahí está. Ah, está ahí colgadita. Me echando pancita aquí. Ah, sí. Ah, mira su pancita. Ajá, echando pancita. ¿Me estás muerde? Sí, ponle el dedo y averígualo. Sí, sí. Ya lo vieron. ¡Ay, Dios mío! Se me está comiendo. ¡Ay, sí! 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 ¡Ay! ¡Ay, sí! 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 Se estáfiniendo! ¿Cocodrinos? Eh, la zona de poco profundas, se pueden encontrar pero cicocodrinos más pequeños, ... monitoreos el pico que ellos tienen lo utilizan como una especie de arpón nada de chedragui o de bodega borrada alguna duda o pregunta que tengan? ahorita no se preocupen hay que ir por allá peligro, muerte vamos vamos a estar chuncho si espérame ah con el calma hay una pantalla no es que le gustan las arrugas si pero no huentan eso si huelan si el cocodrilo se acerca demasiado no hay que sacarle las manos nada mas recuerde que la laguna es mágica lo que desaparece jajaja o sea que no son como los perros no manche nos se esta viendo No, no da la patita No da la patita ¿Alguien de ustedes quiere un beso del cocodrilo? Adelante No muerden Hola amigo Hola hermano Que enorme Osteodermo se llama los picos Huesos porosos que vemos en la parte de su lomo Osteodermo Es una función de pan en solar pero más natural Ay, 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 ay Te digo que abajo de la vista No, ahí está Ahí va No, ahí va Ahí, ahí otro Sí, sí Está bien Sí, mira, los quieres cobre Está bien el menú Sí, está checando ¿Cuál es su tipo? Gordito, sí, bonito Hola Coco Dice que prefiere algo vivo Sí No, no, no Me llegó otra Vení, ya llegó otra Másito, loco No manches No lo matico Solo te lo llevo ya saben que aquí les dan de comer y está totalmente aquí es conservación utilizan el mar como un medio de transporte para llegar a otras lagunas guau en la noche todos van a querer verlo y el cocodrilo lo que va a hacer es regresar e irse hacia el mar de nosotros entonces rompemos con este ciclo de migración o muchas veces lo capturan y lo vuelven a regresar a la laguna el club a ver quién se aprende a ver qué me quedo a ver qué se aprende aquí está uno luego luego y vamos a dar un golpe no pero si acá está el otro y acá está el otro y acá está este es que acá atrás está esperando la nave lo vas a cerrar ahí vean la puesta del sol es que miren es lo mismo nada más que Punta Cometa como está en lo alto es que ya en Mazunte avanzo y en San Agustinillo ya no se puede ver por las rocas nos están escoltando venga no se que lindo que buen detalle que buen detalle que padre su parte mira nos gusta el patrón el que le tenía miedo a esta es lo que le va a dar si con la boca ahorita ahorita estamos iniciando con lo que es el cortejo para la reproducción desde estos meses hasta los meses de enero ahí viene la carnada vamos a bajar una por una chicos si abelardo traenos un cocodrilo como él que onda abelardo si no 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 ¿Estás caminando ahora? Caminando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.